Dos águilas intentan atrapar a un macho cabrío cuando su manada lo abandona por no encajar a causa de una deformidad. Un águila leonada, escaneando los alrededores, vio al cordero vulnerable. Al reconocer una oportunidad para una comida fácil, el águila se abalanzó en un abrir y cerrar de ojos. El águila miró al cordero de cerca. Observé con asombro como el águila evaluaba cuidadosamente la situación, plenamente consciente del riesgo potencial. Gracias por ver el video.